Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos como combatir el insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño muy común y por supuesto molesto. Si tu insomnio es ocasional o de manera crónica, en este video te comparto algunas técnicas que puedes utilizar para eliminar el insomnio de una vez por todas. Pero antes veamos que no debemos hacer para combatir el insomnio. En múltiples ocasiones el insomnio se vuelve crónico por la impaciencia de la persona en quedarse dormida. También una de las principales causas del insomnio es la preocupación. Cuando nos sentimos preocupados esto nos impide relajarnos y alcanzar el sueño profundo. También existen mitos sobre cómo alcanzar el sueño. Entre ellos están levantarse y andar. Esta práctica muchos la recomiendan. Sin embargo, no funciona y la razón es la siguiente. Cuando tú te levantas y caminas tu organismo se reactiva, lo cual te mantendrá despierto. También existe el mito de leer un libro. Sin importar que el libro sea aburrido, si te pones a leer no te dará sueño, ya que la luz que necesitas para leer te mantendrá aún más despierto. También aléjate de la televisión al igual que algún dispositivo electrónico, llámese tablet, ipad o smartphone. Por muy aburrido que sea la actividad que estés realizando en estos aparatos, esto no te permitirá dormir. También recuerda que la luz que emite la pantalla puede lastimar tus ojos seriamente. Ahora veamos las técnicas para combatir el insomnio. Técnica número 1. Ingiere comidas que te ayuden a dormir. Normalmente no se recomienda comer antes de ir a dormir. Sin embargo, podemos consumir alimentos que nos ayuden a dormir. Estas comidas son ligeras y su propósito es ayudarlos a relajarlos. Por ejemplo, puedes tomar un vaso de leche caliente. Es muy recomendado desde hace mucho tiempo. Recientes estudios demuestran que la leche caliente ayuda a bajar los niveles altos de cortisol provocados por el estrés, lo cual te ayudará a relajarte y alcanzar el sueño. Infusión de manzanilla. Recordemos que la manzanilla es un calmante suave. Este te ayudará a relajarte y alcanzar el sueño profundo más rápidamente. El té verde descafeinado. Al igual que ocurre con la manzanilla, el té verde descafeinado tiene cientos de propiedades muy buenas para la salud, incluyendo la capacidad de relajarnos y ayudarlos a dormir mejor. El yogur. Al igual que la leche, este contiene altos niveles del aminoácido triptofano. Este nos ayuda a regular el sueño y el placer. Algunos estudios demuestran que el yogur es una excelente opción para combatir el insomnio ocasional y crónico. Técnica número 2. Relajación muscular. Empezando por los pies y terminando por la cabeza, comienza a contraer los músculos durante varios segundos. Luego, relájalos y sigue con el siguiente grupo de músculos. Cuando hayas terminado y si aún así tienes tensión, puedes volver a hacer este proceso. Te ayudará a relajarte y alcanzar el sueño. Técnica número 3. Dependiendo de la estación del año en que nos encontremos, el calor corporal que podemos alcanzar en las sábanas puede provocarnos insomnio. Una técnica muy recomendada para aliviar este problema es sacar el pie de las sábanas. Esto ayuda a regular la temperatura del cuerpo, lo cual te ayudará a relajarte y alcanzar el sueño. Técnica número 4. Contar ovejas. Por muy extraño que parezca, esta técnica es muy eficiente para alcanzar el sueño. Si recuerdas al principio te mencioné que las preocupaciones nos impiden relajarnos y alcanzar el sueño. El contar ovejas nos ayuda a olvidarnos de las preocupaciones. Y nos ayuda a alcanzar la relajación tanto mental como física. No menosprecies esta técnica, ya que por muchos años ha ayudado a muchas personas a alcanzar el sueño. Y por último, cuando vayas a dormir, olvídate de los problemas y las preocupaciones del día. Piensa en las próximas vacaciones. Piensa en lugares donde te hayas sentido cómodo. Visualiza una actividad que te gustaría realizar en tus vacaciones o intenta recordar algunas películas o series que te hayan gustado. Todas estas actividades por muy sencillas que parezcan te ayudarán a relajarte y por ende a alcanzar el sueño. Recuerda, alejarte de las tablets, iPad o smartphone. Manejar estos dispositivos cuando intentes dormir no te ayudará en nada. Es mejor sacarlos de tu habitación. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor no olvides compartirlo en las redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante. Y suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma, todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos. Gracias por ver y hasta el próximo video. Hasta pronto.